Música Señores presidentes de las cuatro asociaciones de la cuenca de Bicabamar, tengan ustedes muy buenos días. Creo que para nosotros ya dar inicio a este tema Procompite, ya tenemos, en sí, ya el concurso desarrollado, en la cual el ingeniero, como parte, tal vez, de la parte de finalización de este proceso de concurso, es la firma de convenio. Las cuatro asociaciones que acá tenemos pertenecen, uno, a la asociación de emprendedores en la cadena de paltos, seguidamente tenemos al de Tikari Huayna en el tema de flores, la otra asociación viene a ser la asociación Bicus, de Bicabamba, que también es la cadena de flores, y finalmente tenemos la cadena de, en tema de textiles. Presidentes, Junta Directiva de las diferentes asociaciones, de las cadenas, de las cadenas productivas del plan de negocio, bueno, muy buenos días. Bueno, me es grato poder atenderles en ese momento y poder tenerlos a ustedes por esa visita. Y justamente nuestro propósito de nuestro gobierno local es trabajar con las asociaciones y con los productores que realmente están enfocados con un plan visionario, con un plan de desarrollo que realmente, que saquemos esta cadena productiva, ya sea paltos, ya sea flores, ya sea textiles o cualquier otra actividad. Eso es nuestro propósito. Si bien es cierto, este año hemos tenido focalizado más de 16 cadenas productivas, pero realmente si repartíamos recursos a los 16 cadenas productivas, tal vez íbamos a repartir a 200 mil soles o 100 mil soles, y casi nada lo íbamos a hacer, o como siempre se hacía, ¿no? Entonces, este año hemos planificado solamente atender 4 cadenas, con 4 planes de negocio, por lo tanto, dentro de ellos han salido paltos, lo que es flores, lo que es textiles, y también lo que es el cacao, lo que es en la parte tropical. Entonces, ¿realmente para qué? Para que justamente este plan de negocio no solamente dé una partecita, lo que siempre se hacía, sino que sea un proyectito que realmente, que sea completo, sea producción, que sea la parte de la comercialización. Entonces, por lo tanto, les felicitamos a cada una de las asociaciones, a cada uno de los productores, y estamos muy contentos de trabajar con todos ustedes, ya que ya que ustedes han sido seleccionados, nunca nosotros como autoridad local hemos solucionado como años pasados, que de repente por el partido, o de repente por la ideología política, o por los seguidores. No, señores, esta vez hemos dicho, vamos a trabajar con las personas que realmente están emprendidos a trabajar. No nos interesa de cualquier partido, de cualquier color que sea, lo que me interesa es que trabajemos. Este plan de negocios tiene que dar resultados. Acá tenemos que llegar hasta el mercado, acá tenemos que llegar hasta exportar nuestros productos, y para eso la municipalidad les va a atender, les va a ayudar. Entonces, eso nomás les quisiera darles, compañeros de las diferentes asociaciones, muchísimas gracias por esta visita, por esta oportunidad, y sigamos con esa ánimos, con esa responsabilidad de seguir trabajando. No lo que siempre se hacía, sino una nueva estrategia de planes de negocio, para que es, ya sea cualquier asociación que ustedes estén, todos pongamos ese esfuerzo, ese empeño, de poder sacar ese producto hasta el mercado, y seguir con esa dinámica. No puede ser, digamos, si vamos a sacar la cadena, o sea, el plan de negocio, lo que es el caso, por ejemplo, Paltos, ese proyecto no puede quedarse acá. Si nosotros, como gestión edil, en los cuatro años vamos a querer, vamos a salir, pero ustedes tienen que seguir. No pueden esperar otra vez a otro alcalde que entre, y otra vez que haga una cadena productiva, lo que es Paltos. No. Si no, este proyecto tiene que continuar, para eso se les va a capacitar, para eso ustedes son emprendedores, para eso se les va a dejar en el mercado, y por lo tanto ustedes tienen que garantizar la autosostenibilidad de cada una de las asociaciones. Entonces, con ese fin, se han seleccionado los profesionales que estaban a cargo de calificar, yo creo que, no creo que se hayan equivocado, y ustedes son los sanadores. Muchísimas gracias, y les felicito reiteradamente, y muchas gracias. Muy buenos días. En la primera intervención, señor alcalde, le felicito quizás por esa voluntad, por ese interés, por ese coraje que usted quiere para los agricultores, emprendedores. No solamente esta vez me voy a dignar a hablar, tal vez, de Paltos, sino veo a mis hermanos de San Miguel, a los hermanos que están en Flores, pues creo que en esta parte del señor alcalde no se está equivocando. Entonces, estamos seguros, convencidos, de que este compromiso va a ir para adelante. Quizás como segundo punto, señor alcalde, también quiero hacer llegar a usted como un compromiso, así como nosotros lo asumimos también, seguramente queremos nosotros también que este compromiso, también que lo van a asumir los técnicos, los profesionales, que sean las personas idóneas. Muchas veces, señor alcalde, a veces el fracaso de todos estos proyectos productivos han sido quizás en la toma de mala decisión. Tenemos tenido experiencias, funcionarios, técnicos, que quizás no es lo adecuado. Y tarde nos damos cuenta y quizás eso ya el tiempo ya no nos apremia. Entonces, en ese sentido, señor alcalde, al menos en la cadena productiva de palto, yo quisiera, ¿no?, suplicar acá también al ingeniero juvenal, por favor, que sean pues personas que realmente conozcan del producto, ¿no?, conozcan de las plantas que se va a tener que trabajar en adelante. Nada más, señor alcalde, reitero también mis felicitaciones por esa voluntad, por ese empeño que usted quizás ha decidido, ¿no?, entrar con las cadenas productivas en categoría B. Es cierto lo que usted dice, ¿no?, era una migaja tal vez estar en una categoría A si se tomaba la decisión, pero hoy estamos en categoría B, que quizás los recursos son mucho más de lo que esperábamos. Entonces, en ese sentido, señor alcalde, mis felicitaciones, reitero mi agradecimiento a nombre de mi asociación de productores, los emprendedores de Paltos, señor alcalde, muchísimas gracias. Ahora hay que apoyar más lo que es la agricultura, ¿qué mejor si identificamos a los más emprendedores, a los que ya estamos ahorita iniciando con lo que son los cultivos, tanto en Paltos, y en flores, y en otros cultivos también que están en la agricultura, de las cadenas productivas. Nada más sería agradecerle a usted, igual que mi compañero dice el señor presidente de Paltos, que se consideren tomar buenos profesionales, profesionales que ya conozcan el tema, porque nosotros en sí ya somos productores, personas que ya conocemos el cultivo, y lo que queremos es que nos ayuden a mejorar lo que ya tenemos. Y solamente sería eso, y yo te diría mi agradecimiento. Gracias.